ya son con cabrera puro músculo y lo miró bueno pero tengo algo que me pica me pica me pica como así como que te pica que fue lo que pasó ayer en el del bajebol ayer que fue que como que son un trompón y como que como que sonó por todos los predios que fue lo que pasó en la jornada del día de ayer que estuvo súper interesante iniciando lo que son los también los play-offs de la segunda ronda la segunda ronda yo no le llamaría ronda de eliminación porque en cada ronda se eliminan equipos correcto en la serie regular se eliminaron dos equipos en segunda ronda se eliminó dos equipos yo no le llamaría es no analizar pues el primer partido entre san lázaro y el rafael varias ese partido hay que decir que lo ganó obviamente el combinado de san lázaro el evento al cual tú te refieres fue después el incidente que involucró al refuerzo de rafael varias brandon deus brandon deus brandon deus y pues leandro cabrera yo grande brandon deus 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 con pues leandro cabrera un incidente que pues se llevó a cabo luego de leandro cabrera en cestar un canastazo en la pintura muchos ya vieron el vídeo y yo no quisiera cargarle todo el dado a brandon o a dowson pues porque yo no sé lo que le dijo leandro cabrera y o sea como inició eso aunque aunque voy con la segunda parte relacionada a dawson inexplicable fue como le dicen por ahí de abuso que le dio porque primero le tira leandro cabrera y falla leandro cabrera se va que fue un error garrafal en el baloncesto en una reña usted nunca puede darle la espalda a quien está pues peleando con usted pero bueno no lo se dio cuenta no 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 se dio cuenta no maestro pero eso le pasó por el oído que él él por lo menos pero él esperó él esperaba que no iba a hacer un segundo intento como tú dices verdad uno no sabe si fue un error o no se supone que él lo hizo también para protegerse porque si da el frente como tú dices porque una cosa es en la cancha del baloncesto y otra cosa es en la calle ciclo en la calle pero en baloncesto si tú no das el frente básicamente tú te estás protegiendo de una expulsión de los árbitros bueno que al final se hizo como el chivo loco el chivo loco y definitivamente pero no lo expulsaron a él alejandro alejandro no expulsaron una técnica un técnico hubo que fue cobrada por si mal no recuerdo brayotín brayan ramírez y entonces es lo que hace es que se protege del árbitro si da la espalda el frente probablemente va a tirar porque si le tiran el barrio claro claro y eso es probablemente probablemente lo que lo mantuvo en el partido y probablemente también lo hizo a modo de estrategia para sacar de circulación a un refuerzo que es imponente o sea que se siente su presencia vamos a decirlo así que no es cualquier refuerzo y en la calle yo te diría david tú tienes mucha razón pero eso no es un campo de pelea no es un rin de boceo ni nada por el estilo y en baloncesto pues es otra cosa ahora si él iba a pelear que no creo que su intención era pelear su intención era provocar y sacar de circulación sacar de quicio mentalmente hablando en buen dominicano lo estoy diciendo al refuerzo como en efecto sucedió lo sacó porque hace rato que ellos se están diciendo cositas miren a mí alguien de la rafa el varias que trabaja adentro que se fue incluso con el refuerzo me dijo algo que yo no vi porque yo la vi en youtube ahí mismo yo estaba en la refuerzo que este muchacho leandro leandro cabrera le escupió que le escupió yo no se ve yo no lo veo porque está de espalda exacto dice dos cositas la toma está de espalda no podemos ver pero él dice que él escupió para mí él había dicho y una relación así tan violenta no estoy diciendo que haya sucedido así una relación tan una reacción tan violenta pudo haber sido provocada por algo de verdad ofensivo claro por algo totalmente completamente innecesario por algo antideportivo por algo antiético es lo que uno infiere porque que me digan dos cositas no es verdad que yo te voy a tirar no 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 dos que lo pones fallé primero te persigo y te doy el otro hay una palabra complicada al americano que no se le puede decir que bueno pero si usted le dice nega a un atleta se te complica sí pero 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 eso es lo que dicen ellos vamos a ver la la situación con ese refuerzo que no juega porque hay una expulsión directa cuando hay una expulsión directa pues simplemente de acuerdo con los reglamentos si no lo cambiaron pues usted no no juega el siguiente partido contrario a los casos de adonis y a los casos de dimensio bom el otro refuerzo ellos fueron expulsados por entrar a la cancha la banca debe permanecer exacto y por eso ellos están hábiles ambos para jugar el siguiente partido yo lo que sí espero es que pues el comité organizador el comité de disciplina pues tome una medida bastante drástica en contra de brandon dawson pero porque pero por aquí voy porque esto esto tiene dos cosas esto debe se va esto pero no por eso se va por otra cosa bueno esto tiene dos connotaciones en caso de no sabía que se iba la primera es que si tú lo quiero decir sino que alguien me comentó que lo van a cambiar puede que suceda después del próximo juego puede que no llegue el próximo juego pero está en parijuela es lo que te quiero decir está caliente pero no necesariamente por eso a lo mejor eso le pone el cherry sí es al pastel exacto eso bueno yo había pensado que debía ser expulsado suspendido por lo que resta de segunda fase son cinco partidos porque esto primero es una medida si se quiere de de tu salvaguardar verdad tanto a leandro porque tú no sabes la reacción de leandro en un próximo partido aunque no se vuelven a enfrentar ellos no se vuelven a enfrentar por lo menos en estas rondas en estas rondas pero es como también tú darle o apretar el botón del pánico a los exacto no 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 al contrario si lo hacen te suspendo por lo que por por varios partidos atrévanse a hacerlo que miren lo que va a pasar exacto una advertencia una bandera roja totalmente ahora sí eso eso es lo que yo entiendo que debería suceder repito por salvaguardar lo que queda o sea eso es usted decirle fulano mira si usted se atreve a hacer esto sabe que te vas a perder ahora te voy a decir otra cosa yo creo que con el fiel cumplimiento cumplimiento a los reglamentos es más que suficiente exacto un partido y volviste ahora te voy a decir otra cosa si lo cometes de nuevo pues obviamente hay que expulsarlo ya no de un partido sino probablemente del torneo o de la fase pero yo creo que no es no es para tanto o sea es la primera vez que eso sucede en en estos torneos no creo que si suceda otra vez es de que motivado porque sucedió lo del varias no creo porque el baloncesto el juego que te dice cómo van las cosas y lo que hace cada actor es lo que te dice cómo van las cosas no es que porque yo vi al varias y a san lázaro fajarse yo me tengo que bajar con san carlos y va meso no pero hay conductas que se asume no puedes inconscientemente replicarla si usted ve por ejemplo si tú si si hay un ladrón que se yo tú lo ve a no que la policía lo soltó inconscientemente si otra persona tiene la oportunidad de cometer el mismo acto pues va a decir a no es que la policía me va a soltar no es que en esta fase david querido nadie está pensando mucho menos un refuerzo en perderse un partido no claro que no un solo partido de cinco claro que o sea él sabe ahora mismo que cometió un error grave él sabe que cometió un error porque el varias le necesita un momento clave de la temporada del campeonato del torneo y él no estar porque porque se salió de control totalmente el castigo se lo dio la vadina pero él mismo se debe estar auto castigando al día de hoy porque porque me están pagando para yo resolver y lo que estoy haciendo es un daño a mi equipo como en efecto se lo hizo señores le concedió un reguero tiro libre no fallaron tres de seis pero no se había visto en la historia yo no había visto así después yo gracias a dios que me moví todo eso y una situación que no es necesario traer la colación pero que yo nunca había visto algo así yo nunca había visto algo así y prefiero dejarlo ahí ahora tú quieres ser drástico con un lado david pero también tiene que ser drástico con el otro en caso de demostrarse si una acción trae una reacción es decir tú tienes que investigar claro lo que lo que lo que le hizo el cielo le dio él debe ser objeto de una sanción claro totalmente eso sí manda un mensaje exactamente cuántas veces tú no ha visto un trompón normal en baloncesto que uno quiere al otro es un deporte de contacto no es karate no está cuando no es judo pero es un deporte de contacto ahora yo te voy a hacer una pregunta vamos a suponer que ese es el caso yo no lo estoy afirmando o porque no lo vi y no debo creerle a una sola campana debo investigar por la otra campana por el otro lado no estoy diciendo a mí yo estoy diciendo lo que me mostró un lado pero no es que yo lo considero así claro no es que yo lo considero así o pero si se demuestra que fue cierto eso que le escupió y todo eso yo le pregunto a ustedes cuántas veces ustedes han visto un basquetbolito escupiendo otro no no es una ofensa muy grave hay países ahora trompadas hemos visto exacto hay países hay países incluyendo países europeos que escupir es la peor ofensa pero ven acá máximo pero ven acá es la peor ofensa pero ven acá entonces eso es lo que hay que averiguar hacer la tarea y ver qué sucede vengo yo tengo una pregunta a quién fue que le dieron fue aleandro que le dieron leandro cabrera es un especialista cómo cómo vamos a justificar que le den un vejigazo así una gente dice que me dijo esto que me que el otro señores o no eso no eso no ese muchacho branden brendan como se llame tienen que expulsarlo tú no puedes dejarlo jugarlo tú no puedes dejarlo jugarlo más no debe dejarlo jugar más porque y si otro se la cobra un panista de leandro el que tú quieras pues ya todo mundo va a esta moca con él exacto entonces si usted no tiene cap en el baloncesto es verdad que un deporte de contacto pero no hay justificación para lo que él hizo él pudo haberle yo no sé cómo está la nariz de leandro porque tenemos que preguntar por leandro no sólo por la espalda no yo lo vi sangrando la nariz yo lo vi sangrando la nariz el golpe fue de espalda y le alcanzó el lado el lateral pero eso no eso no quita que te daño un maxilar sí pero yo te digo que él está sangrando por la nariz lo vi sangrando y tú no sabes si él tiene un maxilar o algo por ahí o el cuello lo que tú quieras entonces eso es una salvajada no tú eso de que eso no no va a que vos que porque le habían cantado una falta antes tengo entendido que previo a eso él tenía una falta lo sacó de circulación sí lo sacó de circulación no espérate no 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 ese muchacho no pienso que con un juego ¿eh? no no un juego bueno el problema es que tú estás dejando la puerta abierta para que si otro hace lo mismo que él tú suspenderlo solo por un juego y eso no está bien imagínate que se utilice el viejo método de sacar o meter a la cancha a uno que no consuma minutos para que dé un fundazo que tú tengas a Donny de la Rosa por ejemplo que no ve minutos casi a Donny de la Rosa mira dale un fundazo al que venga y no importa perderte por un juego a ti no es lo que dijo ahorita es apretar ese botón del pánico usted si hace algo similar usted sabe que se va a perder cuatro o cinco juegos y posiblemente se pierda toda la segunda fase yo no veo yo no voy a buscar vida en una competencia para un accionar así ¿no? no 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 y él tiró dos si tira el primero y después se echa para atrás exacto no te cogí boom y él sí y después estaba como un león hay que buscar agarrarlo y aquello no 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 amigo mío no y creo que en el 2019 peleó también porque me enviaron un video no me dijo mire él en la vega si lo tengo ahí no sé si es él porque fue una pero la persona me merece el respeto ¿verdad? es un bulldog digamos digamos que es él entonces tú no puedes tolerar ese tipo de accionar no 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 eso no fue de que nos agarramos y nos empujamos y después nos dijimos vámonos para el túnel ¿verdad? vámonos para el camerino exacto no es que él le tiró y después siguió y después siguió y eso no si se la va a cobrar una gente es el tema o el que vaya a enfrentarse a él el que va a Tamuqui va a Tachivo o se arma otro lío más grande no 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 mire cuánto que te debemos tú estás suspendido y nos vemos claro sí sí sin duda alguna y si lo hubiese hecho Leandro también pero en este caso él ha golpeado Leandro recordemos en la la riña aquella famosa de Detroit Pistons que allí estuvo involucrado fanático y todo el mundo al que menos le dieron al que menos partido le dieron si no me falla la memoria que fue el pasa agua vamos a decirlo así fueron como cinco juegos y una multa económica una multa o sea tuvo que pagar dinero y perderse algunos cinco o siete juegos no es la misma dimensión del pleito porque ahora solo estuvieron involucrados dos jugadores pero es que eso no se puede un no uno dos no te cogí la primera van te voy a coger la segunda boom y que venga el que quiera y que venga el que quiera y que veste y que venga el que quiera